Peces y mariscos, que cuando van de la caña a la mesa, la satisfacción está asegurada. Los mejores pescados se hacen en el Mar del Plata y los cocinamos en el Sars Hotel. La paella bahiense es la mejor de la Argentina. Te voy a mostrar los lugares donde estos platos son riquísimos. Agarrate que zarpamos. Estamos en el Patio de los Lecheros, acá en la ciudad de Buenos Aires, en pleno corazón de Caballito. Donde tenemos una gran oferta gastronómica, muchas historias, mucho para ver y contar. Janel, vos haces un buen ceviche. Contame qué tenemos acá y contale a la gente cómo se hace. Bueno, tenemos en este caso la pesca blanca, que sería el lenguado, fresco, reciclado. File de lenguado. File de lenguado, obviamente, desvinado. Tenemos la leche de tigre, que es la base esencial. ¿Cómo se hace la leche de tigre? Porque vos tenés la jarrita ahí, que es la base. La leche de tigre es como la base junto con el pescado. Y quiero que me pases el secreto. Es un licuado de lima, limón, jengibre, cebolla colorada, ajo, cilantro, apio. En este caso yo le pongo un poquito de soda para que sea más airioso y fresco. Muy bien. ¿Tiene sal y pimienta? Tiene, le decimos en Perú, el pichicata. ¿Pichicata? Sí. Muy bien. Sal, ajinomoto y pimienta. Y pimienta. Eso formaría. ¿Cómo se come en Perú? ¿Cuánto se le pone en Perú, por ejemplo? Bueno, a veces hasta un rocoto o un ajílimo entero podría ser. O sea, el rocoto para los porteños se puede comprar sin ningún inconveniente. Se consigue. Exacto. Típica, señores. Bueno, principalmente en toda casa peruana, sí o sí se hace el ceviche. Primero te enseñan a hacer el arroz, después el ceviche. Viendo cómo lo hacen mis hermanas, mi madre. Era algo típico todos los domingos comerse un ceviche. No, yo nací en Perú y a los 20 años vine con mis hermanas. Tratamos de hacerlo lo más similar posible, como si estuvieran en Grima. Y se respetan los ingredientes. Y el palador ya lo tenemos único, así que por eso que mucha gente se anima ahora a comer mucho ceviche, lo que antes no. Cocinamos estos deliciosos platos con productos de lacopeencasa.com, de Cooperativa Obrera. ¡Qué lindo día para repartir! Mirá, acá vive Rocío. A ella le gusta todo bien fresco. Es muy de las ensaladas. Es exigente y confía en la calidad de la cooperativa. Sabe que los transportes de la copia en casa tienen equipo de frío. Ahí está Julia. Ella usa la copia en casa todas las semanas. Y dice que prefiere pagar online con tarjeta de crédito. Y sí, le parece seguro, rápido y mucho más cómodo. Allá, allá lo veo a Juan. Él siempre está ocupado. Y como a la copia en casa tenemos más horario de envío, elige el que más le conviene. Y su vecino Andrés, él prefiere ir y retirar el pedido en una copia de Bahía. En la copia en casa, todos los días mejoramos para vos. Hacé tus compras de supermercado en lacopeencasa.com, de Cooperativa Obrera. Hoy estoy en Bahía Blanca, el puerto de profundidad más importante. Donde vengo a conocer y probar buenos pescados y mariscos. Obviamente voy a comer una gran paella. Vamos a cocinar una paella mixta hoy. Mariscos, pollo, aromas. ¿Qué tal es? Morrón, cebolla. Morrón, cebolla. Langostinos, camarones. Mejillones. Mejillones. Abadejo. Perfecto. Abadejo fresco. Muy bien. La paella que hago yo, la paella nació en España, como todos sabemos. Y por ahí más del norte, más de Granada, más con un socarrado abajo. Sí. Un socarrado. Sí. Soccarrado, traducimos. Exacto. Un socarrado, socarrado. Cuando el arroz se queda medio como pegadito, parece que se te quema en la base, es un bombazo. Eso es lo más rico. Siempre la carne con hueso, ¿sí? Vamos a nuestro primer ley de las paellas. Sí. La carne con hueso, ¿sí? Sea pollo. Sea pollo, sea conejo, se usa también cerdo, ¿sí? Muchas veces. Y vamos a incorporar en la sección, la incorporamos como carne también, los tentáculos y todo lo que contiene el calamar. Luego lo que cocinamos en esta paella son arroces, distintos arroces. O sea, arroces, como en este caso, un arroz mixto con pollo, marisco, se puede hacer arroz caldoso, se puede hacer tinta de calamar, acuérdense, la tinta de calamar, todo siempre al caldo. Así que doramos, primer paso entonces, doramos bien todas las carnes. Otros vegetales, ¿sí? Sudados. Si tenemos lugar en la paella, hacemos un lugar y los volcamos ahí. Perfecto. Los cocinamos con la misma batería grasa. El arroz, ¿sí? Fundamental. Arroz bomba, arroz carnaroli, doble carolina o arroz arborio. Bien, perfecto. Uno de esos cuatro tipos de arroces, cualquiera va bien para nuestras paellas. Y luego vamos con el caldo, ¿sí? No mucho más. Y después no se mueve más. Después que incorporamos, y tenemos casi al final, antes de que empiecen los últimos 20 minutos de nuestra cocción, incorporar todo lo que va de cocido a cero, ¿sí? Y así suelta los jugos y el arroz incorpora ese sabor de la cocción de lavadejos, de los langostinos, de los camarones y de los mequillones. De todo lo que hiciste, ¿qué no puede faltar en una paella? Y no puede faltar nuestro azafrán. ¿Sí? No puede faltar para mí nuestro azafrán. Ahora tenemos, pueden venir azafrán en hebras o azafrán en polvo. Polvo. Ahora lo que vamos a hacer es un plato, es un chupín de pescado. Lo vamos a hacer el estilo ilzazo. Una pesca de una carne muy suave, se puede hacer mucha comida con esta preparación. Con esta pesca, digo. Acá lo que vamos a hacer es, yo previamente ya tengo cocinado mis papines. Entonces, lo que hice fue hacer un caldo de pescado. Nosotros tenemos todo lo que sobra del espinazo del pescado. Lo vamos a cocinar al horno junto con los vegetales. Esos vegetales lo que va a hacer es a generar un fondo oscuro de pescado. Este va a ser nuestro fondo. Sí, una vez que tenemos este fondo de pescado, ya va a ser nuestro caldo base para poder cocinar lo que es la parte del chupín. Bueno, el origen del chupín de pescado de Argentina se trajo en el año 54. Trajeron los europeos. Argentina lo adoptó por sus costas. La época donde se hacían comidas de olla, se usaba vegetales, se usaba mucha verdura. Y al tener pesca disponible en las costas, usaban las pescas para poder tener ese plato. Lo que distingue este plato es que atraemos del pasado la cocción de vuelta al futuro. Estamos usando técnicas que usaban nuestros abuelos al momento de hacer una comida estofada, usar vegetales. Nosotros estamos incorporando acá el estilo y saso. Por eso es el chupín estilo y saso. El color de la pesca ya tomó la mitad del pescado. Entonces ya solamente nos queda darlo vuelta unos cinco minutos más y ya lo tenemos. Y la piel tiene un color plateado muy lindo. Unos brotecitos. Estaban en la cámara. Y terminamos con un chorrito de aceite de oliva. Viene acá la sirena a comer un cevichito. De lenguado. ¿Se lo arman en el momento? Sí. Todo en el momento fresco. Es más, el público mira, observa cómo se lo estamos preparando. Claro. ¿Para qué las hojitas de lechuga? ¿Son solo decoración? No, no, no. No solamente es decoración. Es también para bajar un poco el picor, enjuagar un poco el paladar. ¿El maíz? Maíz cancha. Maíz cancha. Es otro tipo de maíz. Maíz más inflado, más gordito, frito. Imagino moto y sal o solo sal. Solamente sal. Mirá, ahí va. Un poquito de la leche de tigre que bañe ese ceviche espectacular de lenguado. Y así termina el ceviche de lenguado hecho por las manos de Chanel, acá en el patio de los lecheros, en la sirena. ¿Qué sería un sacrilegio para una paella? O sea, nunca, nunca el arroz que no se pase y no se pega. Y no penetra el sabor. No penetra el sabor, exacto. Que es todo lo contrario, lo que buscamos acá es que el arroz se inunde de todo ese paso previo que hiciste, de toda esa caramelización que le metiste a la carne. Cada pieza de pescado, cada pieza de pescado, la vas celando. Exacto. Esto no lo vi nunca. Esto es dedicación. Sí, hay que ponerle esa parte de amor a la cocina. Bien. ¿Qué sigue? Seguimos con nuestros mejillones. Perfecto. Mejillones vivos. Ok. ¿Sí? Nuestros camarones y langostinos. Estamos en Bahía Blanca. ¿Qué pasa en Bahía Blanca? Fiesta nacional del camarón y el langostino. Claro que sí. Así que ahí vamos con nuestros productos estrella, ¿sí? Adentro de la paella vamos a correr el arroz. Bien. Y vamos a ver que ahí todavía tiene un poquito de caldo. No le falta. Acá se escucha el crujido. Ahí se escucha. ¿Eh? Está azocarrando acá. Sí. Acá no. Acá le falta un poquito más de cocción. Porque me apore todo el caldo. Bueno, vamos a ir terminando nuestra paella. Ahí está. Vamos a poner los ajitos de limón. Bien. Bien distribuidos. Bueno, el arroz. Todo, cualquier arroz con el ácido del limón queda realmente pruébelón. Queda buenísimo. Queda buenísimo. Van de la mano. Ahí va. Eso. Mi plato de construcción del chupín nace un poco en la revalorización de productos y preparaciones clásicas de nuestro litoral, de nuestra zona. El chupín es un plato clásico de Santa Fe, Paraná, de toda esta zona lindera al Paraná. Y hice una cosa distinta con cada uno de los ingredientes. Yo elegí hoy hacer el surubí porque me gusta muchísimo la textura. Es más, que el surubí no utilizo lo que clásicamente se utiliza, que es el lomo, lo que sería la penca del pescado, sino que utilizo la panza. La panza tiene una característica de ser más grasosa, lo cual a la hora de consumirla te lubrica la masticación, te da humedad y, por supuesto, como toda grasa, te aporta mucho sabor. Hecho de la manera que lo hacemos nosotros, que es en el horno y pocheado con el vino blanco, genera un desgrasado, pero a su vez un aporte de sabor muy importante al pescado. Lo primero que hacemos es asar un pimiento rojo, que puede ser a las llamas o al horno, como hice yo. Una vez que está listo, se pela y se procesa junto con algo de caldo y aceite de oliva, sal y pimienta. Por último, al surubí, simplemente cortamos la porción de surubí, de la panza del surubí, la salpimentamos y la cocinamos con un zócalo de vino blanco a un horno a 240 grados centígrados. Luego de que tenemos todas las preparaciones, hacemos el montaje. En la base, la salsa de pimientos asados, la papa bien doradita arriba de la salsa, las cebollas caramelizadas arriba de la papa y el surubí arriba de las cebollas. Por último, coronamos con micro greens de albahaca. Y este plato te va a producir un gusto llevándote a los orígenes de tus abuelos, donde te cocinaba con olla, te cocinaba con tucos y te hacía comidas potentes que eran sabrosas de un domingo al mediodía. Te trasladaría para ese lado. Bueno, me gusta porque tiene la esencia del pescado en sí, que no es crudo, pasa a otro tipo de cocción, ¿no? Con toda la leche de tir y la lima y todo eso. Y en mi paladar lo siento más diferente, como que es un pescado recién, no sé, traído del puerto, fresco. Vamos a probar un plato típico para comer en familia, la paella. Sí, buen punto del arroz, bien, el calamar está espectacular, tiene muy buen sabor. Paella para compartir en familia con Pato desde Bahía Blanca, esto es Platos Argentinos. 15 minutos de tu vida para tomarte un café, para terminar el capítulo de un libro. Es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta cuatro vidas. 15 minutos para vos, la vida para alguien más. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad.